Los y las legisladoras estamos obligados a la transparencia, rendición de cuentas y a representar los intereses de la población guanajuatense, así como lo marca la ley. Lo que contravenga estas disposiciones no tiene cabido, por lo que haciendo especial referencia al posicionamiento esgrimido, adoptado por los compañeros diputados del Partido Acción Nacional, en el seno de la Comisión de Justicia, para justificar el sentido del dictamen que hoy se presenta al Pleno para su votación, y que en su dicho señalaron que solo pueden legislar y abordar los temas aprobados en la agenda de su partido. Es de calificarse que esta aseveración es ilegal, inmoral y carente de la más elemental argumentación jurídica. Compañeros y compañeras, lo que hoy votaremos tiene que ver con el bienestar, el fortalecimiento y la salvaguarda del derecho familiar, así como con la ampliación y el pleno ejercicio de los derechos humanos de los integrantes de las familias. Por un lado, tenemos el derecho a la propia realización, ya que contamos con el derecho de elegir cómo y con quién establecer una vida de familia, así como con el derecho a la búsqueda de la felicidad, con la plena certeza de que el Estado regula los deberes y protege los derechos de la familia. Así, el sentido del dictamen contraviene este derecho humano fundamental, al negar y en todo caso postergar los derechos de las mujeres y de los hombres que en un libre ejercicio de su voluntad establecen familias bajo una condición de hecho, denominada concubinato. Esto, digámoslo con todas sus letras, es un franco retroceso a la evolución de los últimos 50 años de nuestra dinámica social y su expresión jurídica. O mejor dicho aún, si la posición de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional adopta este mismo criterio, desde mi punto de vista no corresponde al conocimiento y entendimiento de la sociedad en la que vivimos, y en la que, permítanme recordarles, solo nos corresponde como órgano legislativo regular las instituciones para asegurar el interés común, el bienestar y la paz social, alejándonos de una visión que adopte criterios que atenten contra los derechos fundamentales, en especial contra los derechos humanos, reconocidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales, internacionales, buscando proteger a las familias que se constituyen al amparo de nuevas formas sociales, y de otras que han sido reconocidas en la ley, pero que no por ello han dejado de estar en constante evolución. En la actualidad, más de 20 estados de la República Mexicana contemplan el reconocimiento de esta figura entre el primer y tercer año, una vez que libremente se ha elegido hacer vida en común con otra persona, y ello en ningún sentido ha deteriorado o alterado la dinámica familiar. Al contrario, la ha fortalecido a lograr otorgar a los miembros certeza en cuanto a sus derechos, logrando así dar seguridad a las familias y contribuyendo en consecuencia al equilibrio y la paz social. Bajo esta argumentación, no solo el sentido de este dictamen es hoy cuestionable, también lo es el proceso de su deliberación y decisión final. El rechazo a la reforma que se propone pondría en evidencia la existencia de grupos anclados en instituciones en crisis por su obsolescencia y nos legitiman para denunciar ante el pueblo de Guanajuato la existencia de intereses politico-partidistas que privan de reconocimiento de sus derechos a miles de miembros de las familias existentes bajo esta forma social. Habremos de señalar, como lo dijo mi compañera Guadalupe Sánchez, en un primer momento votaron a favor de la iniciativa los diputados y diputada Luis Felipe Luna, Sergio Carlos Bernal y Guadalupe Sánchez. Para un segundo momento, por motivos aún desconocidos, pero a todas luces con obvio trasfondo electoral, el diputado Sergio Carlos Bernal cambió el sentido de su voto. Claro, el reclamo social lo alcance en la arena electoral. He solicitado que se distribuyan copias de los últimos criterios jurisprudenciales, algunos de apenas enero de este año, emitidos por la Justicia Federal, salas y tribunales colegiados, que reconocen la evolución de esta institución jurídica para salvaguardar los derechos de los concubinarios y especialmente de su familia. Este es el penoso proceso que explica la integración del presente dictamen, donde se pretende negar la modificación promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrar, sistematizar y fortalecer en un solo aparato lo relativo a la figura del concubinato, actualmente inexistente en nuestro Código Civil. Disminuir de cinco a tres años de convivencia familiar el reconocimiento de la figura del concubinato, tiempo suficiente para fortalecer la figura de hecho que se prevé dentro del derecho familiar. En tanto, la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 10 de abril de 2014 se fundamentaba en argumentos científicos sociales y jurídicos, mientras que la negativa panista en la Comisión de Justicia se reduce a argumentos partidistas, tradicionalistas, anclados en la antigüedad y que niegan la evolución de la sociedad. En aquel momento y durante las distintas mesas y comisiones de trabajo y conforme a los informes con los que se cuenta, se señaló que las familias demandan certeza jurídica y hoy lo reiteramos. Nuestros compañeros panistas quisieron confundir a la sociedad a través de los medios de comunicación, señalando que la iniciativa era contraria a los propósitos de la institución familiar. Los únicos confundidos son ellos. Nuestro propósito radica en su fortalecimiento desde la ley. La evolución social demanda regulaciones jurídicas pertinentes y acciones gubernamentales responsables. El Estado debe garantizar el adecuado funcionamiento de las nuevas instituciones. Esta modificación representa una previsión imperativa para responsabilizar a las partes y con ello abonar a la cohesión familiar. Compañeros y compañeras panistas, los invito a que reflexiones, a que analicen la justipreciación de los hechos controvertidos que buscan la garantía de los derechos humanos por medio de un pequeño mosaico de tesis orientadoras del sentido con el que han resuelto los tribunales federales algunos casos en relación al concubinato, ya que apreciemos la necesidad imperiosa de procurar justicia a favor de concubinas y concubinarios que verían afectados sus derechos en caso de no aprobarse la reforma propuesta. Los invito a que no desaprovechemos esta última oportunidad y se revierta el sentido del dictamen. Los invito a no avalar el sentido del dictamen solo por disciplina partidista. En la democracia al adversario se le convence. En los regímenes autoritarios solo se le vence. Compañeros y compañeras legisladores, Apelando a su integridad ética y legal, solicita usted su voto en contra de este dictamen.